Y nos vamos Maruchi a nuestro segundo queso, tú tienes que dar los ingredientes. El queso que tenemos como segunda receta es la que tiene, ¿cuál es esta? La que tiene las nueces. Queso y tocineta y nueces. Y tocineta, ¿verdad? Sí. Con las nueces. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un cuarto taza de nueces peladas. Sí. Un cuarto libra de tocineta, un cuarto libra de queso azul, una libra de cream cheese, o queso crema. Sí. Y eso es todo lo que es. Y eso es todo para ese segundo queso. Pero enseña. Mira, eso te iba a decir. Ahora le voy a enseñar lo que hicimos primero. Fueron las bolitas que hicimos con queso de cabra. El que más le pusimos, le pusimos nueces, le pusimos dátiles. Y lo forramos con pistachos picaditos. Que se ve muy bonita. Miren qué linda se ve. Entonces, ahora. Así es que tienen que quedar. Eso lo tiene que llevarse a la nevera. Sí, se lleva a la nevera. Nosotros la vamos a dejar ahí un momentico. Aquí yo tengo de un cuarto de libra de tocineta. De tocineta. O sea, los paquetes vienen de 8 onzas y de 16 de una libra. O sea, que la mitad de un paquete es pequeño. Entonces, Maruchi, a eso lo que te toca es freír la tocineta. Freír la tocineta. Ok. Y yo te voy a dar papel. Aroma, aroma, aroma. Mira, para que la saque después y la escurra. Ok. Ahí viene. Mientras tanto, yo voy a coger. ¿Cómo tú quieres que quede? ¿Tostadita, tostadita? Tostadita. Ok. Y mientras tanto, yo voy a coger un cuarto taza de nueces y también las voy a poner a tostar. Ok. Que las nueces tenían que estar peladas y picaditas. Y picaditas. Es importante que uno esté pendiente de las nueces porque se quema muy fácil. Una vez se calentó, se puede quemar fácil. Ok. Hay hortensia, pero esto sí va a quedar rico también. Bueno, es que ese es el que primero se va a acabar. Porque a todo el mundo cuando ve un queso con tocineta. Es que la tocineta queda bien con todo. Ok. Bueno, entonces. Entonces, fíjate. Ese tiene queso o crema. Queso o crema. Ese tenemos que ablandarlo también, suavizarlo. Hay que suavizarlo. Pero yo voy a usar esta vez el procesador para hacer la pasta. O sea que aquí tengo tostando las nueces. Y como es una libra, una libra de queso o crema, cada barra de queso o crema tiene ocho onzas. Entonces yo lo voy a poner en el procesador el queso. Yo lo voy a ir poniendo. Ya puse ocho onzas. Una libra son dos quesos. El que tiene microondas también puede, esto lo puede hacer, la tocineta la puede hacer en el microondas. A mí el microondas no me gusta, yo no tengo, ni quiero. Entonces, ¿para qué lo promueve? Bueno, porque hay gente que si lo tiene, que le es más fácil. No, y que lo sabe usar. Lo sabe usar, yo no lo sé usar. Yo nada más se hace cocaleca con él. Wow, yo creo que ya yo tengo, que estas nueces ya. Bueno, ten cuidado porque se te queman de una vez. Sí, y además, tú puedes apagar ahí. Sí. Y además, que cuando está bien caliente el sartén, tú puedes ya apagarlo y ellas se siguen tostando en el sartén. En el sartén sí, porque eso sigue caliente. Eso sigue caliente. ¿Cómo va tu tocineta? Mi tocineta le falta un poquito. Sí. A mi tocineta le falta. Bueno, pero si no terminamos en, si no lo terminamos en este, lo terminamos ahorita. Mira, tú sabes cómo lo hace la gente que hace la tocineta en el microondas, le pone abajo papel sartén. El papel, para que quede tostado. Entonces, toda esa grasa de la tocineta, que ahora mismo se nos va a quedar a nosotros en el sartén, se va a quedar en el papel. Sí, exactamente. Entonces, este tiene también un cuarto de libra de queso azul, de blue cheese. De blue cheese. O sea, que eso va a tener un sabor increíble. Aquí tengo un cuarto de libra. Míralo aquí. Lo voy a poner aquí. Esto es mucho queso, ¿eh? Yo creo que si usted puede hacer la mitad de la receta también, si es para, así, familiar. Yo me quedo un poco separada de ella, porque es verdad. Ok. No de hortensia, no, de la tocineta. Bueno. Hortensia. Entonces, tengo una libra, tengo, está buena, tanto está ahí, está. Tengo una libra, tengo una libra de queso crema, tengo un cuarto de queso azul, tengo un cuarto de libra de tocineta y tengo un cuarto de taza de nueces tostadas. Todo eso lo vamos a llevar después que Mayra termine con su tocineta, que la ponga ahí y que me la desbarata. Ah, después que se refresque. Sí, sí. Entonces, déjame ir echando yo también. Y con esa grasita no se hace nada, ¿eh? Bueno, guárdala y a un moro. Ay, mamá. Cuando me baja el colesterol. Ah, exactamente. Aquí voy a coger las nueces y las voy a echar aquí también. Voy a echar las nueces en el procesador. Con el queso. Con el queso azul y con el queso crema. Y la tocineta va ahí también. Y la tocineta va también. Wow, ahí le va a pasar falta un poquito. ¿De qué? Oh. Bueno, yo creo que ya casi, casi tú estás. Ay. Ay, mi madre. Ay, esta tocineta está tan viva. Sí. Ya, esa está, esa está, Mayra. ¿Cuál? Esa, sal de ella. Y no me, no me salpique a mí. Esta está. Ok. Ella se sigue. Ay. Yo te digo que. Están tirando. Ay, mami. Están vivas. Ok. Ya. Bueno. Ya, apaga eso, Mayra. Ya, ya. Cuidado. Ya. Sácalo. Oye, oye, como están aquí ahogándose todo el mundo. Ah, para que vean. Humo. Que la cocina no es fácil. Humo. Que la cocina. Esa es como que se doyó un poquito. El departamento de grasa y humo, como le llaman, así le llaman. Bueno. Pues ya, déjame quitar esto, que ya esto fue del queso anterior. Perfecto. Esto aquí. Y solamente me falta ahora esa tocineta desbaratadita. ¿Cómo tú te vas a hacer? Vamos a ver, Maruchi. ¿Cómo que yo me voy a adaptar? No, yo voy a esperar a que se refresquen. Vamos, vamos. Dije la licuadora. Vamos a ver si te ayudo. Vamos a ver si te ayudo. No, no. Tú tienes que esperar a que se refresca un poquito. Hay que esperar. Bueno, pues cuéntame algo. Bueno, te voy a decir, el cuento, ya yo hice mi cuento, ya a ver, yo hice mi cuento ya del microondas y la tocineta. Ajá. Ay, mi madre. Ah, pero también se puede machucar aquí mismo. Claro. Mira, mira, ya está tostadita, mira. Ya. Esa vaga dentro de la, esa vaga, déjame ver si quedó buena. Mayra, si tú te la comes, si tú te la comes, la receta queda coja. Alex, porque no está aquí, por eso me dejó. Que no. Está rica. Todo lo que usted le ponga tocineta queda bueno. Bueno, exacto. Todo lo que usted le ponga queso y maíz queda bueno. Óyeme, no sabía que tú eras fanática. Ay, 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 fanática. Mira, aquí le voy echando esto también. Yo hago un pastelón de maíz con queso, que aunque se dañe está bueno. Pero Mayra, ¿por qué tú no lo has hecho aquí nunca? No, ah, pues yo voy a, yo lo voy a hacer un día. La semana que viene. Está bien. Para la semana que viene, pastelón de maíz. Entonces yo me voy a poner nada, yo me voy a poner a verte. Esa es ella la que quiere, la venganza. Mira, aquí le he hecho aquí. Tenemos que traer a, a la hermanita, nuestra hermanita. No, no, Maribel, no. Bueno, vamos a ver, repasa. Repasa, ¿qué le echamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Oh, aquí pusimos el queso crema. ¿Cuánto? Una libra. Una libra. Ok. Le pusimos un cuarto de libra de queso azul. Le pusimos un cuarto de libra de queso azul. No, le pusimos media. Un cuarto taza de nueces picadas. Y un cuarto de libra de tosenera. Exactamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. ¿Qué quieres ponerle? Ok. Mira. Y con esa bolita también. Ahora lo procesamos. Con esa bolita también. No. Eso me va a ver dónde lo vamos a poner. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde se pone un platito? Como sea. Tú le, le podemos, podemos hacer como si fuera una bola grande. Y tú tienes dónde ponerlo. Sí. Wow. Podemos ponerlo de una bola grande. Ay. A esto yo le, me falta ponerle un poquito de sal. ¿De sal? Le voy a poner, sí. Un poquito de sal. Bueno, las tocinetas tienen sal. Sí, pero le voy a poner un poquito de sal. Ya. Y esto casi está. Entonces vamos a poner una bola grande. Una bola grande la mejoramos bonita. Exacto. ¿Busca dónde? Ya. Ok. Ya eso está procesado. Mira, podemos ponerla aquí. Y eso es todo. Y mira, señores, si usted aprende a hacer esos quesos, hasta se lo puede hacer como negocio. O sea, usted puede. Ya. Pruébalo, Mayra. Pruébalo. Maruchi. Cuida, cuando me falta una cucharita. Mi departamento preferido. Ok. Pero, señores, es importante lo que yo hago. Porque es muy importante. Porque si usted... Proba de calidad. Claro. Yo soy control de calidad. Entonces, ¿qué sale? Un artículo, un producto que salga al mercado, que no esté bueno, inquietamos, nada. Bueno, pues, pruébalo, por favor. Vamos a ver. Ok. Deja ver. Buenísimo. Tiene que gustar el queso azul, ¿eh? Bueno, pero no tiene ese sabor fuerte tampoco. Sabe, ¿eh? Sabe, pero no... Pero es bueno, es bueno. Bueno, Maruchi, mira. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a una bola? Una bola ahí. Ahí. Míralo ahí. Mmm. ¿Más? Sí, hazlo como más... Una bolita. Míralo ahí. Entonces, eso se come con unas galletitas. Con unas galletitas, o sea, pero mira que bien. Y... Yo creo que ya con ese poco está bien. Adón la lunchin, adón la lunchin. Ahora podemos poner un poquito. Ponle lo que tú quieras. Muchísimas. Y aquí quedó bastante queso todavía. Mmm, qué rico. Ah. Sí. Entonces, tenemos ya nuestro segundo queso. Y nos vamos a una pausa. ¡Gracias!